¡Vamos, cabrón, eh! ¡Vale! ¡Vale, chaval! ¡Vota, vay, chaval! ¡Ven, chaval! ¡Vale, vay! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Puta, vay! ¡Vente! ¡Vale, chaval! ¡Hielo! ¡Tres cadenas! ¡Tres cadenas! ¿Dónde está? ¡Ya está cerrado arriba! ¿Vale? ¡Vamos por él! ¡Vale, chaval! ¡Vale, chaval! ¡Tómale, chaval! ¡Vale! ¡No sé cómo se toman! ¡A ver, volante! ¡Tres cadenas! ¡Vale, chaval! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ja, chaval! ¡Parascasio! ¡Tú, güey! ¡Parascasio! ¡Tú, güey!